Ho! 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 Who's this? Da! V! Cha! Hey! Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Quédense preparen que es lo que viene pa' que le des Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro! Lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Duro! Todos los bikenes ella sale a vacilar Duro! Mi gata no pares a enviar por qué Ella le gusta la gasolina La de la gasolina Ella le encanta la gasolina